Bueno, pues soy Quique, hoy vengo a hablaros del Congreso Internacional de Tipografía de Valencia. ¿Por qué debería interesaros el Congreso? Bueno, pues porque es una experiencia increíble, que no debéis perderos si tenéis oportunidad, por favor, y porque es un encuentro que favorece la investigación, la creación y el estudio de la tipografía, la generación de conocimiento y eso es muy importante. Esto es un evento que se organiza entre un montón de gente, que no puedo nombrar a todos, con el apoyo de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y de la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Fue idea original de Paco Bascuñán y de Raquel Pelta, que los tenéis aquí, y se hace de una forma muy voluntaria, sin ánimo de lucro y con mucho esfuerzo y mucho trabajo desinteresada. Todo empezó aquí en 2004, organizamos el primer congreso con un tema muy genérico, lo que nos encontramos fue con un montón de comunicaciones y de ponencias de los temas más variados y descubrimos que había un montón de gente trabajando en España en tipografía que ni siquiera se conocía, no habían contactado y, claro, esto fue como abrir la caja de Pandora, tremendo. Nos empezó a dar un montón de ideas sobre temas para el congreso. La primera cosa que descubrimos es que la tipografía siempre había tenido un enfoque muy anglosajón, germánico, entonces decidimos dedicar el segundo congreso a las otras letras, no solo a los caracteres no latinos, como el cirírico, el chino, japonés, griego, sino también a esas otras culturas como África, por ejemplo. Descubrimos también entonces que gracias a los ordenadores había mucha gente trabajando en tipografía, en proyectos desde los lugares más remotos, con un punto de vista local, pero que se comunicaban con el resto del mundo. Entonces, el siguiente congreso lo dedicamos a esa relación entre lo local y lo global. Pasó algo terrible en 2009, murió Paco Bascuñán, entonces, bueno, nos quedamos hechos polvo, pero decidimos que lo mejor que podíamos hacer en memoria de Paco era continuar con el congreso y nos salió el congreso más bonito, creo, de todos los que hemos hecho, el cuarto congreso dedicado a la letra dibujada. Volvimos a la caliografía, la cuestión más sensorial de la tipografía, más primitiva y como nos gusta complicarnos la vida, de lo más manual pasamos a lo más digital y dedicamos el quinto congreso a las pantallas, a la tipografía más allá de la tinta. Móviles, internet, ordenadores, pero también cine y televisión. Y pues en estas llegamos a 2014 y entonces cumplíamos 10 años, decidimos que no había más remedio que echar la vista atrás y ver lo que había pasado y lo que había pasado era extraordinario. En 10 años, pues, de no existir una escena tipográfica en España, nos encontrábamos con un momento brillante y con una escena realmente interesante en relación, por ejemplo, con el mundo latinoamericano. Bueno, os cuento en qué consiste el congreso. Lo más importante son las comunicaciones, las ponencias, como habéis visto, ponemos un tema, definimos unas áreas temáticas y convocamos trabajos. Pues se reciben trabajos de todo el mundo y hay un comité científico que selecciona a aquellos que reúnen las características necesarias y esas ponencias y comunicaciones se pueden presentar al público del congreso. También, por supuesto, tenemos conferencias. Sería imposible mencionar todo el elenco de conferenciantes de primera línea que hemos tenido. Este es uno de los momentos más divertidos del congreso. Vino Vincent Conare, el autor de la Comic Sans, la tipografía más odiada por los diseñadores. Tuvo las narices de venir a defenderla, estuvo muy bien. En el congreso podéis contactar con los conferenciantes de una manera muy cercana. Esto es lo que pensamos hacer para honrar la memoria de Paco. Creamos el premio Paco Vascuñán. Él siempre apoyó a la gente joven, así que decidimos crear un premio para estimular a los jóvenes a que siguieran estudiando y que se lanzaran al trabajo de la tipografía. Todos los años, todos los congresos hemos hecho un homenaje a una persona destacada del mundo de la tipografía. Hemos tenido a Germán Saab, a Frutiger, aquí veis a Rousselot. Normalmente consiste en una exposición en la que numerosos diseñadores hacen un cartel en homenaje a la figura elegida. Aprovechamos que traemos a gente de esta calidad para, algunos de ellos, pedirles que hagan talleres. Entonces, no todo es teórico. Tienes el lujazo de poder estar codo con codo con figuras de esta talla, aprendiendo de ellos de una manera práctica y cercana. Esto es uno de los ejemplos de la versatilidad de la gente voluntaria que trabaja en el Congreso. Esto es una especie de comando periodístico que se las apaña para, en un solo día, editar un periódico con lo que ha pasado ese día en el Congreso, entrevistando gente, haciendo fotos todo el día. Y antes de que te vayas del Congreso ese día, te llevas en la mano el teletipo de esa jornada. Abrimos una plataforma de emergentes para mostrar gente joven que está empezando, pero que ya apunta maneras y que se le ve venir. Bueno, este es, como veis, al Estrochut. La conferencia que dio cuando lo elegimos como emergente, tuvimos que trasladarla al aula magna de la escuela por la gran expectación que tuvo. Y bueno, ya veis ahora quién es. Como esto, como imaginaréis, es muy frenético. Siempre tenemos un área de chill out, como veis, muy relajada, con luz tenue. Donde cualquiera puede, previo aviso, ir a pinchar imágenes, vídeos o lo que le parezca en un ambiente, pues como veis, muy distendido y cómodo. Y luego, pues eso, mercadillo tipográfico. También, cuando es posible, pues preparamos un espacio para que aquellos que tienen proyectos de objetos relacionados con la tipografía, como revistas, libros, camisetas, carteles, seriografías, juegos, cualquier cosa, pues puedan exponerlos y venderlos en el mercadillo. Esta es la última añadida del Congreso, es el cuarto de tipo. Es otra oportunidad más para mostrar proyectos nuevos, diseñadores emergentes que estén trabajando en un proyecto tipográfico o editorial y tienen 15 minutos para exponerlo a todos los asistentes del Congreso. Y esto, pues me lleva a que en unos días se celebra el séptimo Congreso. El tema de este año es tipografía pública, tipografía para la inclusión, tipografía para la integración, tipografía política, tipografía en la calle, tipografía activismo tipográfico. Es un tema apasionante. Como digo, del 1 al 3 de julio. Todavía estáis a tiempo de inscribiros, no dejéis pasar la oportunidad y vamos a tener un programa espectacular. Aprovecho esta foto tan graciosa del gran Iván Castro para deciros que tenéis que venir. Podéis informaros aquí en congresotipografía.com. Va a haber nuevas actividades, va a haber mesas redondas donde todo el mundo podrá participar y creo que va a ser uno de los mejores congresos que hemos tenido. Muchas gracias. Gracias.